Si se va a comparte, si se va a comparte Si se va a comparte, si se va a comparte, si se va a comparte Si se va a comparte, si se va a comparte Si se va a comparte, si se va a comparte, si se va a comparte Cristal conquista su paladar Señoras y señores, siempre es bueno que usted conozca que pasa con el equipo de animación durante todas las semanas